Pague $50,000 para estar en el Inner Circle de Russell Brunson y es hoy, estoy muy nervioso, es como... Bueno, hoy el video va a tocar diferente, estamos aquí en la sala de espera porque nos vamos para Boise Aida Home Entonces primero tenemos que viajar a Bogotá, después a Miami, después a Boise, nada, estoy re emocionado con cervecita Y ahorita vamos a poder ver videos, mientras tanto, tenemos unos videos de Alan por ver, de Russell Brunson Videos es lo que tenemos para ver, así que ahí les voy a ir mostrando como va la cosa Estamos aquí en el avión, vamos, 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 vamos Bueno, y aquí ya voy para Boise, dos días después, aquí estoy con mi mami, que me la encontré, entonces estamos en los Miasmis Y estamos esperando a que mi papá traiga el carro, a ver, desde aquí los muestras, estamos en un garaje, a ver, traiga el carro para llevarme al aeropuerto que voy Eh, supuestamente tarde, pero yo, yo voy bien Bueno, adivinen qué, estoy a punto de desayunar para montarme al avión, se me quedó el pinche computador, entonces, bueno, me voy al evento sin computador, solo con el celular Y, no sé, mirando el lado bueno, voy a poder leer más, voy a poder estar más presente, pero, pues, deja mi trabajo Así que, bueno, nada Están tan chiquititos Qué divertido Qué divertido Qué divertido Te voy a poner un poquito el día de mañana Eh, también quiero, quiero comerme una hamburguesa de bisonte, tengo que comerse en todo, así que, vamos a ver qué tal, y bueno, entonces, estamos súper feliz de estar por aquí, literalmente, es como, cumpliendo así un sueño que tenía El día de mañana Bueno, hoy, que es domingo, estoy relax, me vine a darle una vuelta por el downtown, entonces, nada, como que, canto en esas y re emocionado Pues, por mañana, que, empieza algo bueno O sea, estoy en Boise Aida, voy a estar a Un Mastermind con Russell Brunswick o sea ok re loco y el día está divino la verdad que está muy cool lo pueden ver por acá todo eso está súper bacano pagué 50 mil dólares para estar en el inner circle de Russell Brunson y es hoy y no sé que hace 6 años este era mi sueño como venir acá y ser parte de este grupo y lo logré siempre es como que son parte de esas metas que nos había puesto como que tener ese nivel económico y ese nivel de conocimiento para estar en un grupo donde lo mínimo que tienes que estar facturando es un millón al año es una locura contento de estar acá contento de que mi socio y yo pues estamos en estas y bueno ahí les voy contando como me va déjenme saber en los comentarios y de una vez se han sentido así como me siento bello bueno ya estoy listo para irme hoy ya hermoso día por acá yo sé que no se ve pero por ahí está el sol divino espectacular voy a intentar mostrarles un poco el día lo que hacemos todas las interacciones que tengo y entonces aquí estamos en clickfunnels ahí está como todos los premios pequeños que tienen de la gente que se ha ganado como su chico como Cleo y aquí se nos agrada el batman está super top super interesante jeje aquí estamos en como en un descansito miren todos los premios que hay de aquí como el año de aquí que se ha ganado el 2,2 por haber vendido un millón entonces como que literalmente te cobran todas las paredes con respecto a eso bueno días número 2 les juro que eso es tan difícil después de ayer de lo que les muestre seguimos todo el día en clases después fuimos a comer voy a intentar mostrar hoy les juro que no es fácil me cuesta porque es como que tengo que firmar horizontal y vertical para poder presentar por acá vertical para para instagram les voy a mostrar como me va esta es la habitación donde la gente vamos para allá no estoy haciendo un té bueno pero un café lo tengo de hecho y me dieron esta camis de uso en nursery con full life y está muy cool porque aquí en la cocina están como todos los premios una parte eso mucho o sea russell brunson ha convertido a 2800 personas en millonarios que es una locura bueno ya acabamos acá ya casi nos vamos a ir a comer aquí está toda la gente hablando ahí está russell y ya estamos en esas ya casi que apagaron todas las luces así que bueno en esas estamos estamos aquí con sandy say hi sandy to the camera she's a friend of mine estoy aquí en kentucky entonces ya se acaba lo de russell después me voy a sentar o ya me habré sentado y te habré contado como me fue una locura una chimba bueno ya voy para argentina después de ese super viaje ayer como me va bueno ya llegué a buenos aires tercera vez que llegó me puse a pensar este año he viajado un montón de veces super agradecido obvio pero que no fuera y todo por vender por internet vuélvete millonario en un día y es la seguida de vídeos de alan no nada yo creía que sabía pero no sé ni mierda este man uy no claro que sabe psicología lo que explica de de todo no dice miércoles o sea el tipo consulta con gente que ha vendido hasta 300 millones de dólares con una oferta me dice dios mío o sea que estoy aprendiendo mal de oro